La vocalía de nuevas tecnologías de DIRCOM con el patrocinio de Oracle y Ketchum Plion han organizado la jornada a los blogs en la comunicación de las empresas, un encuentro que ha contado con una nutrida representación del entorno 2.0. Ludi García, directora de Ketchum Digital, ha sido la primera en abrir fuego para analizar las particulares características de los bloggers, añadiendo un breve decálogo sobre cómo tratar con ellos desde las corporaciones. Tras la intervención de Ludi, le ha llegado el turno a David Muñoz, de Nielsen Online, quien ha arrojado algunas cifras sobre el perfil del internauta español y más concretamente en los consumidores y usuarios de blogs. Ignacio Viloche, del BBVA, ha abierto el turno de casos prácticos, bloque en el que le ha acompañado Solange Cummins, DIRCOM de Nokia. Durante su intervención, Viloche ha explicado el uso como herramienta de comunicación interna que desde la entidad bancaria se le ha dado a la blogosfera, cuyos máximos ejemplos son las iniciativas Planta 29 y Blogosfera BBVA, por tal este último que muestra al gran público los posts más interesantes generados internamente. Por su parte, desde Nokia han destacado cualidades como la cercanía, accesibilidad, transparencia, rapidez o respeto, como algunas de las claves de la relación con este incipiente colectivo. Tras la pausa del café, ha llegado el turno a la mesa redonda, compuesta por Julio Alonso, Webblocks SL, Pepe Romero, Vodafone, Joaquín Mourizanei, Jesús Pérez de Financial Red Networks y Enrique Dans del Instituto de Empresa. De lo dicho aquí, destaca un mantra común, el de conocer a la persona detrás de los posts, así como su manera de trabajar. La importancia de la analítica web o no confundir publicidad con línea editorial han sido otros aspectos tratados durante la mesa redonda.